Trúpolis 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 La fecha es octubre, del primero al diecisiete en Guanajuato, vigésimo séptimo festival internacional Cervantin. La fecha es octubre, del primero al diecisiete en Guanajuato. La fecha es octubre, del primero al diecisiete en Guanajuato. Consulta Cartelera Consejo Nacional para la Cultura y las Artes La historia es una disciplina en movimiento y sus huellas no son rastros perfectos Por ello, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec se renueva para ver los acontecimientos desde una nueva perspectiva La historia continúa Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Consejo Nacional para la Cultura y las Artes El cuerpo humano es sagrado Erótico Perfecto De carne y huesos Pero a veces es solo una alusión El cuerpo aludido, anatomías, construcciones Museo Nacional de Arte Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Treinta y tercera muestra internacional de cine Lo más anexo de los mejores festivales internacionales de cine presente en la Cineteca Nacional y en diversas salas de la Ciudad de México Paso de la Cultura y las Artes 70 años, tradición se transforma y saldrá su historia. Consejo Nacional para la Cultura y la Tartuja, Secretaría de Educación Pública. Los majestuosos recintos artísticos de la Ciudad de México son el punto de encuentro para artistas de diversas latitudes. Capacidad expresiva, emotividad y el sello de la innovación en uno de los festivales más importantes del mundo. Lo invitamos a una travesía cultural por las luces del nuevo siglo en el 17º Festival del Centro Histórico, del 6 al 31 de marzo de 2001.